¡Suscríbete al canal! ¿Dónde te encuentras cariño lindo? ¿Por qué no vienes para decirte que te amo tanto? Que ya no puedo vivir sin verte, que eres mi dicha, que eres mi suerte Y solo vivo es para quererte Te quiero mucho amor de mi vida, siempre te llevo aquí en mi mente Si no me quieres eres culpable, si por tu amor yo llego a la muerte Si no es mentira lo que tu dices Que yo también soy tu gran amor, no te demores por Dios no lo hagas Tanto esperar a mi corazón, tanto esperar a mi corazón Te quiero mucho amor de mi vida, siempre te llevo aquí en mi mente Si no me quieres eres culpable, si por tu amor yo llego a la muerte Música Paso los días, paso las noches desesperado Pensando cuando será que llega ese momento tan anhelado De estar contigo pa' toda la vida, después que estemos los dos casados Te quiero mucho amor de mi vida, siempre te llevo aquí en mi mente Si no me quieres eres culpable, si por tu amor yo llego a la muerte Mi corazón lleno de ternura Tu amor espera con ansiedad, tu amor espera con ansiedad Ven y realiza todos mis sueños, porque no quiero ya sufrir más Porque no quiero ya sufrir más Te quiero mucho amor de mi vida, siempre te llevo aquí en mi mente Si no me quieres eres culpable, si por tu amor yo llego a la muerte Si por tu amor yo llego a la muerte Me llego a la muerte, siempre te llevo aquí en mi mente Gracias.